Bienvenidos a Mis Moyo Español. El día de hoy haremos un recuento con nuestro Top 9 diferencias entre Gossip Girl y Gossip Girl Acapulco. En esta lista les echaremos un vistazo a las diferencias más grandes entre el original y el reboot de uno de los éxitos más grandes de la CW. Nos enfocaremos en diferencias generales y no solo en eventos, ya que si tomáramos en cuenta cada uno de los momentos específicos diferentes en Gossip Girl Acapulco, jamás terminaríamos. Recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 9. La música. Todos amamos las series en las que podemos escuchar nuestra música favorita, pero en la Gossip Girl original no podíamos ignorar el hecho de que en un inicio el programa no utilizara una variedad tan amplia de canciones como lo hizo en temporadas posteriores. Gossip Girl Acapulco en su contraste incluso tenía su propia canción, dicen por ahí, creada específicamente para la serie por la popular cantante mexicana Patti Cantú. Quien también prestó su voz para Gossip Girl como lo hiciera Kristen Bell en la versión original. Además, tuvo artistas musicales como invitados, quienes hacían un performance como parte de los episodios. Número 8. Los invitados. ¿Imaginan poder ver a artistas como Alex Sintek, el popular Yogi Alejandro Maldonado, Moderato y Patti Cantú en un solo lugar? Aunque la Gossip Girl original llevó a la pantalla a una de las cantantes pop más famosas a nivel internacional, Lady Gaga, quien permitió que los compañeros de la Universidad de Nueva York de Blair Waldorf la vieran durante un ensayo privado, Gossip Girl Acapulco no se quedó atrás en cuanto a invitados especiales. Quienes participaban en la trama, cantaban como parte de un evento y o interactuaban con los personajes. Número 7. ¿Sofía o Serena? Es obvio que al estar dirigida a una audiencia hispanohablante, se optara por nombres que escucharíamos con más frecuencia en Latinoamérica, aunque muchos de ellos conservan la primera letra de los personajes originales. En el grupo principal, Bárbara Fuenmayor es la contraparte de Blair Waldorf, Sofía López-Aro, quien tiene un gran parecido con Blake Lively, de Serena Vanderwoodsen, Nicolás Nico de la Vega, de Nathaniel Archibald, y Maximiliano Max Saga, de Charles Chuck Bass, entre otros. Aunque conservaron los nombres, pero no los apellidos de los Humphrey, están Daniel y Jenny Parra, Además de la miembro no oficial de la familia, Vanessa Abrams, quien se apellida García en esta versión. Número 6. De Nueva York a Acapulco. No es ningún secreto que el gobierno del estado de Guerrero en México patrocinó una parte de la producción de Gossip Girl Acapulco, pues tras una mala racha en el sector turístico, que representa los principales ingresos del lugar, se necesitaba de una estrategia para recuperarse. A diferencia de la serie original en la que el panorama de las ciudades de Nueva York, París, así como una parte en Italia era un elemento consecuente de las interacciones entre los personajes, nunca se detuvieron demasiado a mostrar su esplendor. En Gossip Girl Acapulco, en cambio, el objetivo era dar a conocer la belleza del puerto y captar el interés de posibles visitantes. Número 5. Esos teléfonos suenan familiares. Si algo vimos descaradamente en Gossip Girl Acapulco, fueron marcas de toallas femeninas, bebidas, teléfonos, casas de moda, compañías telefónicas e incluso antros. A la promoción de la localidad como destino turístico se le sumaron varias marcas de una gran diversidad de productos, no solo en pantalla, sino a través de tweets y hashtags que aparecían en la parte inferior de la pantalla. Aunque en Gossip Girl original llegamos a ver los nombres de varias casas de moda, jamás recibieron tanta atención como en la versión mexicana, en donde se ponían los productos en primer plano o se hacían acercamientos descarados a los teléfonos celulares. Número 4. Todo cabe en una cajita. Gossip Girl Acapulco estaba ideado para durar tres temporadas como mínimo, aunque desgraciadamente se tuvo que anunciar su cancelación después de la primera. A diferencia de las seis temporadas que Gossip Girl estuvo al aire, en las que se tomaron tiempo en cada capítulo para contar una historia y desarrollar a los personajes y las relaciones entre ellos, de lo que hablaremos más adelante, la versión mexicana combinó elementos para mostrarlos en una sola. Como por ejemplo, Nate y Serena, al igual que Dan y Vanessa, no comienzan una relación sino hasta la tercera temporada. A diferencia de sus contrapartes Nico y Sofía y los homónimos de Dan y Vanessa. Otro ejemplo claro de esto es cuando Lily confiesa que tuvo un hijo de Rufus, a quien dio en adopción, lo cual también sucede en la tercera temporada, pero en la primera para Marcelo Parra y Liliana López-Aro. Número 3. Amistades y relaciones. Los personajes cambiaron para la versión acapulqueña, pero nada tan remarcable como las relaciones que se desarrollan entre ellos. Por ejemplo, Dorotea es esencial en la vida de Blair, tanto que incluso algunos fanáticos teorizaron que ella era Gossip Girl. Mientras que Dora, aunque está ahí para Barbie, no tiene tanta relevancia en la vida de la multimillonaria. Barbarita, eso no está bien. Tú también crees que me veo bufa, ¿verdad? Otro ejemplo de cambio entre las relaciones es la admiración y simpatía que siente Jenny por Serena, lo que es prácticamente imperceptible entre Jenny, Parra y Sofía, pues estas dos prácticamente no hablan. Lo mismo sucede en la relación fraternal entre el personaje de Sofía Cisniega y Max Saga, interpretado por Vadir Derbez, en contraste con el respeto y confianza que llegan a desarrollar Chuck y Serena cuando Lily y Bart se casan. Número 2. Vanessa Como mencionamos, todos los personajes cambiaron en mayor o menor medida, pero nadie es tan diferente de su contraparte como Vanessa García. Para comenzar, el personaje sufrió un whitewash bastante evidente. Mientras que la versión original es interpretada por Jessica Soar, quien tiene ascendencia afroamericana, la actriz de la versión mexicana es Margarita Muñoz, con un look caucásico bronceado. Además del evidente cambio en su físico, esta Vanessa es la exnovia de Daniel Parra, no tiene padre ni hermana, está interesada en la fotografía y tiene una breve relación con el médico que la atiende después de que la versión acapulqueña de Georgina, Francesca, la deja encerrada en un congelador. ¿Quién habrá pensado que era buena idea cambiarla por completo? No, sí importan y por eso quiero que platiquemos. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con algunas menciones honoríficas. Cambio de giro, Marcelo dirige el Boca Chica como Rufus debió haber dirigido su galería. Porque este hotel es un clásico vintage de Acapulco. ¿El trono de la reina Queen Bee sin las escaleras del MIT? Ay no bueno, tampoco se hace naca. Hola, no las he encontrado por ninguna parte. Antes de continuar, asegúrense de suscribirse a nuestro canal y darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros últimos videos, ya sea de algunos o de todos. Si están en su teléfono, entren a configuraciones y activen las notificaciones. Número 1. Gossip Girl Vayamos por partes. Como lo mencionamos anteriormente, la versión mexicana para la voz de Gossip Girl es la cantante Patti Cantú y su contraparte es la actriz y comediante Kristen Bell. Esta Gossip Girl no llama de ninguna manera en específico a los adolescentes millonarios de Acapulco. Invade constantemente la pantalla con sus mensajes y lo más importante de todo, está tecnológicamente actualizada. ¿Mensajes? ¿Correos electrónicos? ¡Olvídenlo! Esta chica utiliza Twitter como todos nosotros. Es una lástima que jamás sabremos quién de ellos era el rostro detrás de su mejor y única fuente acerca de las escandalosas vidas de la élite acapulqueña. Chiquen estos otros increíbles videos de Mis Moyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!